Bueno, nosotros como AMCHAM siempre hemos dicho que en Guatemala la corrupción y la evasión fiscal han sido como un cáncer que ha afectado, digamos, por décadas al país y al desarrollo del país. Entonces, como es un cáncer, realmente ha requerido que las instituciones ahora hayan tomado medidas drásticas realmente para combatir lo que ha sido la corrupción y la evasión fiscal en el país. La Cámara de Industria de Guatemala ratificó que esperan una justicia pronta y cumplida, sea quien sea el que esté involucrado. Pero así como lo hemos hecho con algunas otras empresas que han estado sindicadas en procesos, creemos que al final lo importante es que estas personas que representan a las empresas puedan seguir el debido proceso y en base a eso cumplir con lo que la ley dio. La Cámara del Agro coincide con AMCHAM y la Cámara de Industria. Una cosa importante que creo yo que vale la pena mencionar es que somos una institución que es respetuosa de la ley, promovemos la observancia de las leyes vigentes en el país, en Guatemala, entre todos nuestros asociados y consideramos que todos los casos deben de desarrollarse dentro del esquema del debido proceso, respetando las garantías constitucionales de todas las personas, pero que la responsabilidad legal y penal es una responsabilidad individual y por lo tanto las empresas tienen que, y las personas que sean señaladas en cualquier caso, tendrán que aclarar su situación legal ante las autoridades correspondientes. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Marvin Pérez.